Carlitos A seguir Oye, oye, oye Eso vende Me dijo que es listo y masa Me dijo que es listo y masa Y esa es la pura verdad Que si quiere venir que venga Si no, que no venga nada Que si quiere venir que venga Si no, que no venga nada Que si quiere venir Si no, que se quede Si quiere venir Si no, que se quede Si no, que se quede allá Oye, oye, oye Dígame, vieja Sentimiento La grande Que yo tengo una bolsita Que se deje que más se quiere Que cuando voy a salir Me pregunta cuando vuelve Que cuando voy a salir Me pregunta cuando vuelve Si quiere venir Si no, que se quede Si quiere venir Si no, que se quede Si quiere venir Que venga Si no, que no venga nada 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 Si quiere venir Que no venga nada Si no, que no venga nada Que venga — Si no, que no venga nada Baila Yoli, baila Yoli Baila Yoli